Al reunirse con obispos mexicanos en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Papa Francisco instó a rechazar las habladurías e intrigas, los vanos proyectos de carrera, los vacíos planes de hegemonía y los infecundos clubes de intereses o de consorterías. En un largo discurso, el pontífice señaló tareas pendientes, entre ellas la deuda con los indígenas mexicanos. Se necesita una mirada capaz de reflejar la ternura de Dios. Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia. La iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Una mirada de singular delicadeza les pido para los pueblos indígenas. Para ellos y sus fascinantes y no pocas veces masacradas culturas, aún esperan que se les reconozca efectivamente la riqueza de su contribución y la fecundidad de su presencia para heredar aquella identidad que les convierte en una nación única y no solamente una entre otras. Ante más de 150 obispos de todo el país, el Papa exhortó a no dejarse arrastrar por las murmuraciones y las maledicencias y los invitó a formar a los futuros sacerdotes en ese estilo. Me preocupan tantos que, seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte en cambio de monedas que, al final, la polilla y el óxido echan a perder. Les ruego, por favor, no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. La proporción del fenómeno, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión como metástasis que devora, la gravedad de la violencia que digrega y sus trastornadas conexiones, no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas genéricas. Pidió a los obispos no caer en la paralización de dar viejas respuestas a las nuevas demandas y advirtió a no dormirse en los laureles, porque solo podrá sobrevivir una Iglesia que se preocupa por los sufrimientos del pueblo. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal, Notimex. Notimex.